Creo que la situación ha cambiado muchísimo en los últimos años. Creo que la gente es muy consciente de la importancia de las TIC. No es tan difícil como era hace una década. Lo importante de la situación es que la gente tiene que reconocer que la solución no viene de uno o dos stakeholders. Lo vital, y nosotros vemos esto a lo largo del mundo, es la generación de un consenso en el ecosistema digital, de cuáles son los gargalos, de tal forma que podamos integrar los intereses particulares de cada uno de los stakeholders dentro de la solución. Por tanto, sí hay una enorme conciencia de la importancia de las TIC en el desarrollo de los países, pero en muchos países no hay ese consenso en el ecosistema. Tengo que decir que en estos meses de estudios sobre el sector de las TIC en Brasil, es muy apasionante. Por otra parte, he tenido el placer de hablar con muchos stakeholders, de intervenir en el pasado FutureCom, y familiarizarme con los gargalos, los problemas del sector. Mi impresión, desde una perspectiva internacional, es por una parte negativa y por otra parte positiva. La parte negativa, por comenzar por ahí, es que la situación del sector de las TIC, desde mi punto de vista, no tiene correspondencia con el peso, con la potencia del Brasil en el concepto de las Naciones. Esto es negativo y tenemos que trabajar todos en este ecosistema para resolver estos gargalos. Temos una situación donde los operadores, que son la vanguardia del progreso de la sociedad de información, están trabajando con un return on investment muy, muy bajo del costo de capital. No es poco, son 10 puntos porcentuales por debajo del costo de capital. Esta situación nos pone en un problema. Esta es la parte negativa. La parte positiva, creo, es que todo lo que oigo es un consenso claro en el diagnóstico de la problemática que afecta al sector de ICT del Brasil. Ouvimos también ayer, con el intervención del ministro Casabi aquí, y eso es un enorme paso adelante, de tal manera que podamos gerar entre todos un consenso en estas soluciones precisas. Temos un caso, si puedo ascenderme en esto, para ilustrar. A Huawei nos llaman muchos gobiernos para tratar de ayudar al desarrollo de la sociedad de información. Acabamos de terminar un estudio en Asia Pacífico. No puedo desvelar el nombre del país, porque el gobierno quiere hacer una presentación pública, pero sí puedo desvelar el contenido. Hemos trabajado ocho meses con el país. Hemos hecho 300 entrevistas, tenemos más de 1.500 contribuciones. Por lo tanto, primera receita inclusada, inclusada del ecosistema en la solución. Y segundo, foco. Siempre la recomendación de Huawei es foco. Escollamos aquellos sectores que tenían el mayor potencial y concentremos nuestros esfuerzos en esos sectores. En el caso de Asia Pacífico, menciono, la escogencia fue, la primera fue smart attention to the elderly, a la hora atención a los mayores, smart attention. La segunda fue smart agriculture y la tercera fue smart tourism, la creación de tres plataformas, esos tres sectores enfocados. de ahí se derivan 38 recomendaciones al gobierno con su budget, su presupuesto, su calendario. Y las 300 entrevistas, las 1.500 contribuciones, han hecho un consenso entre todas las partes involucradas que va a hacer una facilidad mayor en la adopción de las soluciones digitales del futuro. Así, para terminar, énfasis grande en el acuerdo, en el consenso y en la participación de todo el ecosistema ICT en la resolución de los Garganos.